Para este regreso a clases, las autoridades de transporte en Navojoa anunciaron que los estudiantes deberán pagar pasaje completo en los camiones suburbanos, esto debido a que las tarjetas de estudiante no serán renovadas. Ayer me habló el de sistemas, el que tiene todo el programa, la empresa, me dijo que hoy se vencían las tarjetas de estudiante, parece que no hay renovación, ¿sabe qué problema hay ahí? Y a partir de hoy, toda la tarjeta de estudiante paga el pasaje completo, que son nueve pesos. El sindicato de choferes en Navojoa pidió a la ciudadanía a no agredir a los conductores, debido a que el cambio de tarifa fue ordenado por parte del transporte UNE a nivel estatal. A la empresa le llegó la orden de que ya no iba a haber renovación, entonces el operador tiene que cobrar los nueve pesos y ahí van a venir los problemas del usuario con el operador sin tener la culpa. Sin embargo, el transporte público continuará brindando la tarifa especial a los usuarios de la tercera edad y a las personas con alguna discapacidad. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.